Gracias por ver el video. Bueno, la presentación, un poco el espíritu que tiene es sobre las implicaciones de Utility Network. No es una presentación de producto, no es una presentación para desarrolladores, sino las implicaciones que tiene el cambio de paradigma en casi todos los sentidos que implica Utility Network frente a Water Utilities o a donde vengamos cada uno. Tanto para las empresas como nosotros y como lo estamos afrontando como implantadores de las soluciones, como para los clientes. Yo no soy desarrollador, entonces yo cada uno cogeamos de lo nuestro. Yo aporto un poco mi visión más bien como implantador que como desarrollador o como cliente, pero vamos, animo a que comentéis lo que os afecte a cada uno según vuestro punto de vista dentro de los roles de cada uno. El guión que voy a seguir es un poco hablar de Tracasa, que lo voy a pasar rápido porque ya hemos hablado bastante de Tracasa, creo, durante el día de hoy de la cifra de Tracasa. Un poco a grandes rasgos que implica el cambio tecnológico como de dónde venimos y a dónde vamos, además lo he querido esquematizar como un poco de a dónde venimos y hacia dónde vamos. Las mejoras que supone la plataforma y las implicaciones tecnológicas para los desarrolladores e implantadores, un poco mirándonos a nosotros mismos y para los clientes. Vale, esta es la presentación de Tracasa, bueno, que somos partners de RIGOL desde el año 2002 y formada por más de 400 técnicos y en el sector de agua tenemos presencia en varias empresas y ya tenemos además la evolución en el tiempo de tener clientes nuevos, clientes antiguos, clientes con una tecnología diferente y hasta un poco atentos a la evolución del mercado. Esta diapositiva, la he puesto antes mi compañero Marco, implica que ha comentado al menos, no sé si se ve el cursor. Bueno, en principio tuvimos una serie de soluciones basadas en la parte de escritorio, en ARMAP y desarrollo sobre ArtObject en forma de extensiones, de adding, digamos, lo que era tradicional antes y un poco web con la API de Javascript. Un poco web con la API de Javascript centrado, o sea, todavía hablando un poco de GIS para especialistas de GIS y clientes pesados y edición contra base de datos y desarrollos complejos hasta aquí. Que, digamos, llegó ArcGIS for Water Utilities, que lo tenemos actualmente desplegado en varios clientes, donde un poco nos cambia que el Web App Builder hace que sea más sencillo crear las aplicaciones web, ya tenemos menos desarrollo de escritorio porque existen herramientas de ERRI que facilitan la edición o el control de atributos o de topología y este tipo de cosas. Y ahora se nos viene otro cambio tecnológico con Utility Network y se nos viene a todos, ¿no? Cada uno en la parte que nos toca. Entonces, durante este año hemos pretendido un poco prepararnos como empresa para el cambio y es un poco lo que pretendemos contar. Este cambio, este esquema va un poco de clientes con los momentos de los cambios y esta es un poco a grandísimos rasgos la evolución del sector en cuanto a qué se usa, qué se ha usado o qué se va a usar o qué se está usando, ¿no? Bueno, empezamos con papel, fuimos a CAD, luego soluciones híbridas de CAD con algo de base de datos, sin nombrar marcas de nada, ¿no? Luego a GIS desktop para especialistas y solo para especialistas, con programas complejos, con herramientas de difícil manejo. Ahora estamos en una fase de GIS casi distribuido, donde ya hay más visores pero menos integraciones, la edición web no está totalmente solucionada actualmente con las soluciones que existen y la idea es que vayamos hacia un GIS corporativo distribuido y un poco alineando con lo que se comentaba esta mañana e integrado, porque cada vez más el caballo va a estar en las integraciones con otros sistemas, llámese clientes, llámese modelización, CAD o el que sea, ¿no? Y un poco Utility Network va a ser el producto o el cambio que nos proporcione, ¿no? ¿Cómo lo hemos afrontado entre a casa como empresa? Pues hemos recibido una serie de formaciones por parte de ERRI, de formación ArcGIS Pro para la parte de estos, de ArcGIS Pro para desarrolladores, de ArcGIS Pro del SDK, digamos, para poder programar adding de ArcGIS Pro y de Utility Network, propiamente dicho. Desde aquí agradecer, que no sé si está por aquí José Joaquín, por aguantarnos el curso de Utility y eso, que para nosotros ha sido una gran ayuda. Y paralelamente, por consejo de José Joaquín, estamos explorando las soluciones específicas de casos de uso, porque ERRI ahora propone en el enlace, no sé si se ve demasiado bien, una documentación como de casos de uso específicos, que a lo mejor sea control de fugas o control de polígono de corte o integración con tal. Y ERRI te proporciona ya plantillas, herramientas, aplicaciones web predefinidas, plantillas de servicios y toda una serie de herramientas que el objetivo un poco es minimizar los desarrollos específicos. Aquí va un poco para los clientes. El desarrollo específico al final te cuesta antes o después o durante, pero te cuesta. Respecto a una solución estándar que va a tener más mantenedores, va a estar más probada y más testeada. Y lo que estamos haciendo tras esta serie de formaciones y de exploración de los casos de uso, intentar desarrollar pilotos con los clientes que ya tenemos, para probarnos nosotros mismos e intentar un poco tener la solvencia de poder hacer estos despliegues. Voy a hablar a media distancia de lo que supone el cambio tecnológico de Water Utility, la última gama de soluciones que veníamos implantando, versus el Utility Network que será a partir de ahora. A alto nivel, digamos, como hablando solo de productos, pues venimos de ArgisDecto y demos a ArgisPro, del modelo de datos de Water Utility con las herramientas y soluciones asociadas que tenía a Utility Network, de ArgisServer a Enterprise con lo que ello conlleva, y de WebAppBuilder a ExperienceBuilder for Argis, que se me ha movido un poco la flecha del rescalado, que todavía está un poco en desarrollo, pero acabará siendo el sustituto de WebAppBuilder y como una solución mucho más cerrada y completa que WebAppBuilder. WebAppBuilder. En cuanto al modelo de datos, para todos va a suponer un cambio de chi importante. Yo conozco muchas redes que el sentido del agua es el de la digitalización, porque sí, porque se acuerda entre los actores y el sentido del agua es el de la digitalización. Eso, por ejemplo, aquí se acaba y la conectividad es una línea, se conecta con un nodo, que se conecta con una línea, que se conecta con un nodo, llamémosle al nodo y a la línea el tipo de elemento estructural que sea. Eso ahora ya es totalmente diferente. El flujo va de fuente a sumidero, porque no puede ir el agua de una cometida a una estación de bombeo o a un depósito. Y eso es común a todo el sector, la definición de cómo va a fluir el agua. Y, aparte, Utility Network proporciona la posibilidad de hacer conectividades que no sean espaciales. Tú puedes conectar elementos dentro de una instalación, de que el agua entra por un lado de la instalación y sale por el otro, que físicamente no son coincidentes en el espacio. Y antes se simplificaba un depósito o una estación de bombeo a un nodo de la red, a la hora de calcular flujos. Ahora no, ahora la instalación va a poder ser modelizada y va a poder ser participante del flujo, con lo que ello supone. Y yo sé que hay un poco de una demanda importante en los clientes el poder solucionar la modelización de activos y podernos meter dentro de las instalaciones. Y con Utility Network, digamos, este soporte ya lo vamos a tener. Y vamos a intentar ir por la personalidad. ESRI proporciona, digamos, una geodatabase de ejemplo y una metodología de despliegue predefinida, que lo que vamos a intentar es hacer personalizaciones de ese paquete fundacional, que le llaman, adaptando los atributos, las características del negocio que sea, e intentar evitar desarrollo a medida cuando sea posible, ir a estas plantillas de solución de problemas de negocio concretos. Porque al final los problemas de negocio de una empresa de agua son comunes con los matices de cada empresa, pero suelen ser comunes. En cuanto a los productos desplegados y pensando como alguien que despliega, yo antes tradicionalmente lo que hacía era cargaba datos en una geodatabase, que la tenía en blanco y definía un modelo de datos con la herramienta que fuera y cargaba los datos con más o menos coste en función de la fuente de origen. Luego la edición tenía que ser una edición pesada contra base de datos y se publicaban unos servicios en Argi Server. Y la edición multiusuario solo se podía hacer una edición pesada y contra base de datos y con un sistema de versiones que requiere mantenimiento. Hay que estar encima de las versiones y hay que estar conciliando, hay que estar posteando. Las bases de datos se degradan y hay que hacer operaciones de mantenimiento de la base de datos. No había un histórico nativo y mantener el histórico, sobre todo en las migraciones, también tenía complejidad. Ahora se editaba la edición de estos con add-ins de Armap y la parte web se desarrollaba sobre la API de Javascript, la 3.x, lo que estamos ahora, y utilizando Web Builder en el último tiempo. Y ahora, digamos, este flujo nos va a variar un poco de que la personalización del paquete fundacional es muy asistida desde Argis Pro. Hay muchas herramientas que te van a facilitar el… Tú podés cargar tus datos y podés hacer esa configuración del paquete fundacional. Para mí cada vez es más obvio que el eje de todo debe ser Argis Enterprise, que está todo pensado para ser desplegado en Argis Enterprise. La seguridad, los accesos, las capacidades… También Argis Enterprise permite poder aprovechar los productos complementarios de la plataforma, de Survey o Collector o cualquier otra cosa, que antes con Argis Server solamente tenía que hacer un desarrollo que te consumiera esos servicios y desplegarlo como fuese. Varía el versionado. Ya no se pueden hacer árboles complejos de versiones, sino que el versionado en rama está pensado para que solo tenga un nivel y está pensado para que en vez de ser atacado desde un cliente de escritorio contra base de datos, se pueda jugar con el servicio. Que para mí eso es una gran ventaja y creo que al final eso nos va a hacer cambiar mucho el paradigma de los implantadores, de ya no tienes un árbol de versiones, uno edita una cosa, otro se lo valida, tal, sino que los métodos de los servicios que proporciona la Utility Network te permiten hacer eso directamente en una aplicación web, de crear la versión, validar, mandar las diferencias o ese tipo de cosas que hasta ahora no era posible. Y un poco, bueno, cambiar también de Armap a Argis Pro y de Web App Builder a Experience Builder. He hecho una diapositiva sola del Enterprise con el eje del GIS, como eje del GIS, y también he puesto aquí este par de frases que es un poco lo que yo más veo de novedad en los clientes. Ya el GIS no es estanco para que lo manejen cuatro delineantes o cuatro que pintan con un cliente pesado o tal, sino que cada vez se pide más de alguna forma la integración con los LDAP, por los directorios activos de la organización, el embeberlo en páginas web, ciertas cosas con otros aspectos de la organización en relación al uso. Por eso pongo ahí la integración con Identity Server y la integración con otros sistemas. Ahora algún compañero mío hablará también de alguna integración, y Marco ha comentado esta mañana también integraciones con SCADA o con gestión de activos o otro tipo de cosas. Para los usuarios, esta es parecida, entrando un poco más en lo que era antes la edición tradicional desktop con los addings de Water Utilities. Antes editábamos en ArcGIS Desktop, ahora vamos a editar en ArcGIS Pro. Antes editábamos con Water Utility Network Tools, son los dos addings tradicionales de explotación o de edición de redes de agua de RINC, y ahora muchas de estas herramientas ya están soportadas como geoprocesos nativos de ArcGIS Pro, y si hubiera que hacer algún desarrollo, no sería el mismo el desarrollo que se venía haciendo tradicional de Aroge con un addings de ArcGIS Pro. El atribute asistan como extensión de ARMAP desaparece, sino que hay attribute rules soportadas de manera nativa en Pro y con expectativa de que se soporten en web, entiendo yo. Luego la edición, la idea es intentar atacar o que el usuario ataque lo menos posible a la base de datos y que quede muy en segundo plano, y ahora que sea la edición contra el servicio directamente, pero posibilitando lo que siempre le hemos hecho a la base de datos, de que me creo la versión, le edito, y en vez de hacerlo contra la base de datos, hacerlo contra el servicio. Supone un paso más en esto que llaman de democratización del GIS en las organizaciones y de extender el GIS de manera horizontal y que no sea solo GIS para especialistas. Y las aplicaciones web. Por ejemplo, se me ocurre editar un grupo de capas con tres niveles con el snapping en una aplicación web. Eso hoy es complicado de hacer. Y este tipo de cosas, atacando directamente al servicio y con métodos de los servicios nativos, que antes había que desarrollarlo mediante SOE o mediante otro tipo de cosas, se supone que va a facilitar un poco las operaciones un poco más complejas de manera amigable en entornos de movilidad. O como otro paso más en el refinamiento de las aplicaciones de movilidad. Ahora, una diapositiva un poco de las mejoras grandes rasgos que supone la plataforma. Tras esta fase que hemos tenido nosotros de introducción y formación en la plataforma, la principal es la arquitectura basada en servicios. Lo que va a hacer es que todo sea más flexible de integrar con todo, de mantener con todo. Las configuraciones van a ser más costosas en el tiempo, pero los desarrollos van a ser mucho menores. Entonces, va a haber un nuevo equilibrio de tiempos y de costes en cuanto a configuración y desarrollo. El paquete fundamental y los casos de negocio, para mí la bondad de eso es que te permiten especializarte en siempre lo mismo. El paquete fundacional o el modelo de Utility Network, al final es atacar a X tablas o a X elementos o lo que sea. Siempre te va a beneficiar personalizar siempre lo mismo, va a tener mucho mejor rendimiento. La visualización y la edición multientorno, que eso ahora es verdad casi siempre, no siempre. Y sobre todo, una cosa que no estaba solucionada en los despliegues anteriores, la conectividad compleja y la modelización de los activos. Tú puedes conectar elementos dentro de tus instalaciones, que hoy en día están modelizados como puntos, y poder, digamos, darle toda la lógica a todos los elementos. Yo creo que esa es la principal ventaja desde el lado del cliente, que ponga y soluciona la modelización de los activos. Y las capacidades de extenderse al estar todo desplegado sobre Enterprise. Hemos visto antes que es posible desplegar en la nube, desplegar en tu propia infraestructura, tener licencia añadida de Collector, de Survey, de Dashboard, que todo eso, hasta hace no demasiado, eran desarrollos específicos. Entonces, todo este tipo de funcionalidad alrededor. Voy con las implicaciones. Primero, para los desarrolladores y los implantadores. Los desarrolladores van a cambiar de programar en desktop de ArtObject al SDK de ArcGIS Pro. Los servicios de la Utility Network, que al final los desarrolladores atacan a los servicios y consumen servicios, tienen nuevos métodos. Ahí veo métodos en la imagen de traceo, de actualizar sus redes, de tal, que esos métodos en un servicio de MapServer o de Feature Server, eso no está soportado. Todo eso antes era SOE. Que puede ser que no se adapte totalmente a las necesidades de alguien, pero es un paso más en que sea específico del negocio de agua. Y aquí las capacidades del servicio de versionado, porque la Utility te despliega un servicio de versionado que te permite dinámicamente crear una versión, enviar los cambios, conciliar, destruirla y que todo quede igual con el cambio en el estado que quieras. Que todo eso hasta hace poco era todo contra base de datos, lo de las versiones. Está orientado a geoprocesos, el desarrollo de estos, si no que me corrija algún compañero, y que en 64 bits nativos, que hasta ahora la programación sobre Aeroge era en 32 bits en un hilo. Y en web los métodos en los servicios y el cambio de la API de Javascript, que va de la 3 a la 4. Para los implantadores, un poco lo que yo veo es ese cambio en el equilibrio de tiempo, de desarrollo a configuración, de que vamos a más configuración y menos desarrollo, que va a cambiar la estimación de tiempo y en la importancia de los casos de uso. No de que cada uno tratemos de inventar nuestras ruedas y haya 70 ruedas iguales, una en cada provincia. Y para terminar, aunque no es mi sombrero, implicaciones para los clientes. Gestión del cambio, otra vez. Reticencia de usuarios. En realidad hay que vender las bondades. O sea, van a ser productos más sencillos, aplicaciones más específicas, pero el que lleva 30 años con su pantalla, pues quiere su pantalla de hace 30 años y todos hemos vivido situaciones de esas, ¿no? La calidad de los datos se va a ver incrementada porque las reglas de validación son comunes al servicio en cualquier entorno, en cualquier momento, a cualquier usuario. Entonces, nadie puede meter una idea que no, o se me olvidó encender no sé qué asistente de atributos o ese tipo de cosas. Ya, digamos, la propia herramienta te va a llevar por las reglas. Fundamentalmente, para mí, la mejora para el cliente es la modelización de activos, el que solucione el poder tener ya modelizadas las instalaciones y crear GIS dentro de GIS. Creo que ha dicho antes Antonio Merina por la mañana, Universo dentro del GIS, ¿no? Como que tú puedas entrar en tu instalación y tener otra lógica dentro de ella. Y, bueno, como cliente, pues hay que medir los costes, retornos de inversiones y planificaciones, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues ya, ¿tenéis alguna pregunta? Entre los métodos que hemos visto que podría hacer el servicio desplegado, ponía trazado. ¿El trazado incluye también el reflejo de las redes aisladas? ¿O solo trazado entre válvula y válvula frontera? No, o sea, tú puedes hacer un trazado a partir de un tubo. Sí. ¿Pero incluiría las redes aisladas afectadas por ese polígono de corte? Te debería marcar hasta la válvula que empiece en la zona aislada, ¿no? Como antena, dice. Es decir, si hay un polígono, un segmento de red afectado que es mayor que el corte en sí mismo, debería quedar resaltado también. Claro, vamos, tendríamos que crear un caso específico, pero en teoría eso el trazado lo hace actualmente, ¿no? Imagina un sector de agua que tiene entrada por una sola válvula y se corta precisamente el tramo de entrada al sector. ¿Tendría que daría remarcado todo el sector? Todo, claro, agua abajo, todo. Vale, es que eso hasta ahora no estaba por eso. Claro, o sea, eso hoy en día nosotros lo hacemos con un PSOE, con una extensión de Argitserve desarrollada, es proceso para cubrir esa funcionalidad, ¿no? Vale, en segundo lugar, si puede ser, hasta ahora, bueno, para usar esta herramienta de Utility Network hace falta Argits Pro, pero de por sí hace falta algo más. O sea, de Enterprise, nosotros el despliegue que hemos hecho lo hemos hecho sobre Argits Enterprise con Argits Pro y las extensiones de Pro y de Enterprise. O sea, que tiene que ser con Argits Enterprise. Enterprise. ¿Con Argits Server no viene esta herramienta? No, eso. Yo soy el de R. Más fácil. Actualmente, si sois clientes nuestros y tenéis Argits Server, también tenéis Argits Enterprise. ¿Qué es Argits Enterprise? Una suma de varios productos, entre ellos Argits Server, entre ellos Data Store, ¿vale? Entonces, deberías actualizar a una versión moderna, tener Argits Enterprise y además sí que necesitarías esta extensión Utility Network, que es donde tiene toda esa lógica de negocio, ¿vale? Los métodos a los servicios te los proporciona Utility Network como extensión sobre Enterprise, ¿no? Eso es. Que al fin y al cabo son capacidades de Argits Server, lo que te proporciona, ¿no? Y métodos nuevos para Argits Server. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues muchas gracias. ¡Gracias!